¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 tu compañerismo, tu apoyo, pues sobre todo, gracias por ser nuestra amiga. Te queremos mucho. Disfruta, amiga. Disfruta. Disfruta mucho, ríe mucho, viaja, y que tu meta sea siempre ser feliz. Dios te bendiga, felicidades, y hasta siempre. Salida, 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 salida. ¿No quieren? Es un momento de entrar a la edición, porque va a ser su última firma en la libreta. Y nosotros esperamos a que salga firma y sale. ¡Gracias! Misión cumplida. Misión cumplida. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas suerte de nuevo etapa! ¡Que ahora comienzas, acuerdo con los que siguen sufriendo en el trabajo! ¡Te queremos ahorita! ¡Vámonos de tu lado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!